¡Muy bien! ¡Ya estamos listos! Ya estamos a punto de iniciar este gran campeonato relámpago por el Día del Trabajador Gracias a Arca Continental Linde, todos los trabajadores de Arca Continental Linde Ya están listos, miren ahí al fondo todos preparados Deporte de alta categoría, deporte de alta calidad el día de hoy ¿Qué champions ni qué champions? Esta es la champions aquí en Arca Continental Linde Y por eso ya estamos a punto de iniciar, ya están listos nuestros árbitros También las pelotas de fútbol también ya las tenemos ahí Todos ya están preparados el día de hoy para iniciar con este gran campeonato relámpago por el Día del Trabajador Y bienvenidos todos para ver y disfrutar del gran fútbol el día de hoy de alta categoría ¡Gracias! 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 ¿Ya estás? ¡Bien, bien! ¿Ya estás preparado para esta gran pichanga? ¡Más o menos! ¿Más o menos? ¿Has venido con tu truce adentro o no? ¡Ya! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya vino con su truce! ¡Pero más abajo pues! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Oye! ¡Miren! ¡Esto se llama! ¡Ponme música de amor! ¡Musica de amor! ¡Hola chicos! ¡No, no, no! ¡No los interrumpo chicos! ¡Por favor! ¡No se separen! ¿Qué tal? No, 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 está bien, sigan pegaditos ¿Cuál es su nombre, papá? Zapatín ¿Zapatín? Sí ¿Zapatín? ¿Zapatín por qué? No te veo, ¿cuántos calzas, ah? ¡Allá! ¡Allá! Bueno, señor, ¿usted cuál es su nombre? Bruno Bruno, ¿tú qué tal juegas fútbol? ¿Juegas bien o mal? Muy mal ¿Y a qué has venido, per? A jugar, a divertirme ¿A jugar mal? A jugar mal ¿A jugar mal? ¿De qué equipo eres? No, sí, sí juego bien ¿Sí juegas bien? Deja el ir a ¿Qué puesto juegas en la cancha? Pucho, creo que la voy a hacer toda hora porque no ha venido Todavía no sabes en qué puesto vas a jugar No ha venido la gente todavía Maestro, bienvenido a este gran relámpago Bien, 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 gracias, gracias De verdad, este, chiquito Flores, es un placer tenerte acá en este evento Muchas gracias, doctor ¿Cuánto te han pagado para venir acá? Pasaje nomás Pasaje nomás ¿Qué vas a dar tú? Yo, no sé Les dije, les dije, es terrible Muchas gracias por la vista ¿Usted en qué equipo está? Eh, ositos polares Ositos polares Muy bien Bueno, al menos podemos conseguir algunas palabritas de él Yo les dije, es un poco difícil, pero lo hicimos Gracias, macho De verdad, es todo lo que hemos conseguido No se puede pedir más de estos jugadores Es un tanto vergonzoso Pero listos, chicos, para jugar Listos No, pero listos para jugar Listos ¿Listos para jugar? Listos ¿Van a perder? No No van a perder Es un espacio para ustedes Es un espacio para compartir Es un espacio para respetarnos Para poder reírnos un rato Para poder pasar un momento agradable Entonces yo les pido a todos ustedes Bastante comprensión Se ha hecho todo el campeonato Con una empresa para que nos ayude la organización Ellos tienen todo el derecho de parar el partido Si hay una falta de respeto Se hay lisuras Si realmente no va acorde A lo que buscamos día a día En la empresa Entonces, por favor Yo sí les pido a todos ustedes Bastante comprensión Bastante trabajo en equipo Juego limpio Y que se divierta Ok, muchachos Nada más Un feliz día del trabajador A cada uno de ustedes Y un fuerte aplauso para todos ustedes ¿Qué tal? A partir del gol que metiste con la pelada Es que ganaron ustedes ese 2 a 1 Sí, con mucho esfuerzo Mucha actitud Muchas ganas Eso es lo que pedimos siempre en corporación Ganas para hacer las cosas Para lograr No tenemos un buen equipo Pero miren Esto no es lo que está El otro equipo físicamente no se veía tan difícil A simple vista de poder ser superado ¿Verdad? Bueno, sí Lamentablemente no tenían nuestro volumen Tu volumen dirás Bueno, mi volumen Y rebotaban Muy bien Entonces deseo mucha suerte para los siguientes partidos Y espero sigan ganando Bruno Muchas gracias Sorprendente Nos encontramos con cada jugador Con cada jugador en este encuentro de equipo Y tengo que presentarles a AK7 AK7, ¿cómo estás hermano? Yo? Muy bien AK7 ¿Aca está el 7? ¿Este es el 7 o no? ¿Ves es el 7? No, es el 8 Pero AK8 entonces AK8, no está mal AK8 AK8 ¿En qué equipo? ¿Tu equipo ganó, perdió? Está desperdito Ahorita me encuentro con... ¿Cuál es tu nombre, mamita? Nela Nela Nela, ¿tú has venido a apoyar a algún equipo de... Claro, Calidad ¿A Calidad? Claro ¿Tú crees que Calidad va a llegar a la final o se va a llevar la copa? Calidad va a campeonar como siempre ¿De qué área eres, hermosa? De aseguramiento de la Calidad ¿Tú aseguras la Calidad? No, yo trabajo en el sistema interno de gestión, pero pertenece a Calidad ¿Pertenece? ¿Y por qué no estás jugando en la cancha, mamita? Ahorita ya entro, estoy calentando Ah, ya estás con tu pobre Estoy calentando Muchas gracias, preciosa Pero, despídete, pues Esa es la ventaja de este reportero Maestro, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Demetrio ¿Y medio? Demetrio, normal Como quieras Como... Maestro, ahí está Su chiste, por favor No, no tengo ningún chiste ¿No tiene ningún chiste? No, la verdad Pero, maestro, por favor ¿Quiere mandar saludos? Saludos para... Acaba de pasar un ataque de zombies Y déjame decirte que tu saludo no va a salir ¡Pero atrás! ¡Pero atrás! ¡Gol seis! ¡Gol! 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 ¡La celebración! ¡La celebración de hoy! ¡El número seis marcó! ¡El número seis estuvo de la... ¡El número seis dio loco! ¡Tercer lugar colorido! ¡Gol! ¡Estás en su porra! ¡La emoción! ¡La emoción de estos jugadores! ¡Aplausos para el segundo lugar! ¡El segundo lugar se han llevado! ¡Gol! Y ellos se van a tomar la foto respectiva Porque están emocionados ¡Ahí tienen ellos su copa de segundo lugar! ¡Ahí son los sugerentes! ¡La felicitación de su gerente! ¡El primer puesto! ¡Ganadores! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Gracias.